Sí, está claro que los equipos tienen más calidad. Yo creo que por partido quizás no concedemos muchas ocasiones, pero sí que es verdad que con pocas los equipos te hacen gol, con poco peligro te transforman las ocasiones en gol y eso es lo que tenemos que seguir mejorando, el no conceder, o lo menos posible, la parte de atrás sobre todo, el no conceder ocasiones y que, bueno, sabemos que es importante el mantener la portería a cero porque tenemos muchas ocasiones de ganar los partidos. Hasta ahora yo creo que somos uno de los equipos que más goles hemos marcado. Sabemos que siempre generamos ocasiones, que tenemos oportunidad de hacer gol y por eso es tan importante el... Bueno, yo creo que quizás hemos hecho en algunos partidos las cosas mejor como para tener algún punto más, desde luego. Creo que hemos tenido buenos partidos en los que con pocas ocasiones, como hemos dicho antes, hemos encajado demasiados goles y creo que ajustando eso empezaremos a sumar más puntos y de tres en tres. Creo que podríamos tener algún punto más, pero bueno, los puntos que tenemos son los que son y tenemos que seguir trabajando cada semana para seguir mejorando y para intentar estar más allá. Bueno, en general lo que nos queda es seguir mejorando en todas las líneas, que el equipo juegue de una manera más uniforme y más regular durante los 90 minutos, que es quizás lo que nos ha faltado porque en muchos partidos hemos tenido fases de juego muy buenas, pero lo que necesitamos es darle continuidad a esos momentos y que los partidos los dominemos más. Sobre todo lo que nos gustaría a nosotros es controlar el partido muchos más minutos y así desde luego sería mucho más fácil el encajar goles y el tener un control sobre el partido y sobre el resultado que hasta ahora en algunos momentos no hemos tenido.